Hoy pues mañana el día de mañana arrancamos con un desfile hípico en Puerto Cortés. Arrancamos a las 3 de la tarde en todo lo que es la tercera avenida. Estamos esperando alrededor de más de 100 sementales que van a poder acompañarnos. Y luego de eso vamos a un rodeo, a la plaza del rodeo, a las 7 de la noche. Y la coronación de la reina, esas son las actividades para el día de mañana. El viernes 12 de agosto vamos a tener al merenguero internacional Quinito Méndez en el Estadio El Celcior, que las entradas las pueden comprar en BAC, en Tique BAC. Y el sábado 13 vamos con el desfile de las carrozas y pues culminamos con el tema del... ¿Existe la pizza perfecta? ¡Claro que sí! Hay para todos los gustos. Sabor, variedad y rapidez al mejor precio. Sí existe la pizza perfecta. El 19 de agosto con la noche veneciana, que este año pues estamos tratando y estamos solicitando de que se va a nacionalizar la noche veneciana y culminamos pues el sábado 20 con el gran carnaval. Importante mencionar que algunas de estas actividades pueden llegar jóvenes, niños, adultos. Así es, más que todo nosotros pues como Comité de Feria y Festejo de Puerto Cortés estamos haciendo que esta feria sea familiar, ya que es la feria más bonita de Honduras. ¿Durante cuánto tiempo se han preparado ustedes para poder hacer la presentación de las actividades? Tenemos alrededor de dos meses ya de estar trabajando en diversas reuniones, diversos patrocinadores para poder realizar pues y darle lo que se merece a Puerto Cortés y a toda Honduras que esperamos que nos visiten gente de San Pedro Sula. ¡Gracias! ¡Gracias!